Y por supuesto también mis amigos de Face en este viernes, con sabor a viernes, con besos de viernes, aroma de viernes y todo lo que ustedes hacen los viernes y que yo hago todos, todos los días. Miren, me dejaron un cliente aquí mal puesto. Qué alegría que estén ustedes en este viernes de Metáforas IPNL. Y el día de hoy tengo una reflexión para ustedes, una reflexión impresionante, un mensaje por supuesto para el inconsciente. Oigan, déjame platicarles que ayer fue un día muy, muy divertido para mí. Para mí fue un día muy divertido. Hay dos promociones y las dos promociones se nos saturaron en preguntas, en comentarios, en quiero aprovechar la promoción porque el 2020, el mejor año de la abundancia, está mucha gente inscribiéndose. Maestra, quiero saber cómo el 2020, o sea, el año que entra, va a ser un año de abundancia. Te lo repito. Hay dos grupos de personas. Las que ahorita están diciendo que el 2020 va a ser un año terrible, ahora sí me divorcio, no va a haber dinero, la crisis, los hijos, la inseguridad. Es un grupo de personas. Ya hay un grupo de personas que estamos trabajando muy fuerte diciendo, bueno, hay inseguridad, sí, ¿cómo puedo cuidarme más? Hay crisis global, sí, ¿cómo voy a generar más? Hay las separaciones de pareja, ¿cómo voy a conservar mi relación de pareja? O sea, fíjate, hay muchos grupos de personas, pero estos son los más, este es el más predominante, el negativo. Pero en Aprendiendo a Vivir nos estamos preparando el 2020 y ustedes fueron los primeros en empezar con esto del 2020, lo cual me llena de alegría. Y entonces vamos a aprender el 30 de noviembre aquí en Guadalajara a generar dinero, a traer relaciones vibrantes a nuestra vida, de amor, de amistad, de trabajo. Que ya dejes este trabajo que odias, pero que aprendas a crear tu realidad. Enamórate de tu futuro. Yo les empecé a hablar mucho de enamorarse de tu futuro aproximadamente hace dos, tres años de uno de mis autores preferidos, porque honor a quien honor merece. Lo más ético es que cuando tú menciones algo, menciones la referencia, se llama ética y se llama valores. Entonces, gracias Joe Dispenza por haberme enseñado esto de enamórate de tu futuro. Porque me dicen, ay maestra, qué bonita frase, dijo, preciosa, pero no se me ocurrió a mí. Entonces, yo dispenza. Entonces, en el 2020 vas a aprender cómo enamorarte de tu futuro, dejar de vivir en el pasado. El curso yo ya lo tengo armado, pero le vuelvo a poner, le quito, le cambio. ¿Qué ejercicios estamos haciendo? Fíjate, fíjate, yo te lo digo mucho, que el futuro es extraordinario. Si no, ¿para qué vamos hacia el futuro? Si vas a tener un futuro igual que el pasado que has tenido. Entonces, ayer les decía que fue un día muy divertido porque eran llamadas y llamadas. Quiero aprovechar la promoción. Es el último día de la promoción. Por favor, aprovecha la promoción. Apártame de mi lugar. Yo soy de la Escuela Superior de PNL. Yo vivo en Guadalajara. Yo vivo en Mexicali. Quiero ir. Bueno, fue un día muy divertido para mí. Y no para quienes estuvieron atendiendo porque era la locura con las llamadas. Y, de hecho, pues, ayer terminó la promoción. Pero, como yo los quiero mucho y me van a regañar, por eso no me dejan a mí meterme en eso. Hoy yo autorizo. Le dicen, la maestra autorizó en redes sociales que hoy también se nos diera la promoción. Porque sé que hubo gente que ni se había enterado o que no había llegado tu quincena. Entonces, dile, ahí en el minuto, ¿qué minuto es? Minuto 3, minuto 4. En el minuto 4 la maestra dijo que se autoriza un día más de promoción para el 2020. Así que la maestra dijo, ay, ya ver yo cómo me arreglo con ellos después. Hoy voy a hablar de una metáfora muy, muy linda. Ahora, nada más estoy esperando que se incorporen y decirles, voy a enseñarles en el 2020 cómo hacer la magnetización del dinero. Crear esas relaciones vibrantes para que ya salgas de ese trabajo que no te gusta, para que ya pongas ese negocio que has deseado en medio de la crisis. Mira, va a haber gente el año que entra que nos vamos a estar haciendo muy abundantes. Yo quiero estar en ese grupo. En el grupo de mis maestros que siguen siendo abundantes. Yo me voy a ese grupo. Vente al 2020. No te quedes en el grupo de, no tengo para ir. Es que nunca puedo. Mi marido no me deja. Mis hijos se enojan. Verás, qué contento se pone el marido cuando le dices, ya tengo para pagarte un viaje. Verás qué felices son tus hijos cuando dejan de tener un papá neurótico, enojado y frustrado con la vida porque trabajas mucho, pero necesitas crear señor, señora, otros circuitos que te lleven a tener esta abundancia y buenas relaciones con tu familia, que es lo que más amas y te importa. Entonces, ya los estoy esperando. Y además, con la alegría, con la alegría de que va a haber mucho. Está abierto al público. Y yo te digo, ven con tu mamá, traiga a tu hermano, regálales eso, hermano, regálame seis horas porque tú vas a ayudar a que tu hijo, tu hermano, cambie la vida. Oigan, ahorita que me acordé, bendiciones a la familia que me dio esta taza y que me trata de una manera muy amorosa. Muchísimas bendiciones siempre. Bueno, vamos entrando a nuestra notáfora y luego les digo de la segunda promoción que también está buenísima. Híjole, el acelere, el acelere, corre, el estrés, no alcanzo, no se puede. A ver, yo amanecí hoy de muy buen humor. Muy buen humor que amanecí, la vida me sonreía, yo le quería sonreír a la vida. Y resulta que mi hijo, de última hora, que tiene 17 años, se puso a gritar, se enojó, le pegó al hermano, me robó mi calma, perdí mi calma. Fíjate que yo amanecí contento, dije fin de semana, me voy a llevar a la familia. Y mi esposa, neurótica, loca, que no quiero a su mamá, que no quiero que su hermana vaya al paseo, total, me robó mi calma. Yo llegué con mucha disposición a la empresa, dije voy a llegar, voy a trabajar, voy a llevarme bien con los compañeros, le voy a llevar un café a la jefa, con bandera de paz, a ver si teniendo un detalle, a mi jefe se le quita lo amargado. Y vas preparando todo esto. Y llego, llego a la empresa. Y el jefe, como siempre, prefiriendo un compañero, cortejando a la compañera, claro, como está muy buenota. Y total, que entre el radiopasillo, porque ya les da mucha risa que les diga radiopasillo, en el radiopasillo de la oficina, me robaron mi calma. Voy a empezar con la reflexión, reflexión, con esta metáfora, metáfora para el alma, diría yo. Se llama calma, y me costó muchas tormentas. Se llama calma, y cuando desaparece, salgo otra vez en su búsqueda. Se llama calma, y me enseña a respirar, a pensar, y a repensar. Se llama calma, y cuando la locura la tienta, se desatan vientos bravos que cuestan dominar. Se llama calma, y llega con los años. Cuando la ambición de joven, la lengua suelta, y la panza fría, dan lugar a más silencios, y más sabiduría. Se llama calma, cuando se aprende bien a amar. Cuando el egoísmo da lugar al dar, y el inconformismo se desvanece para abrir corazón y alma, entregándose enteros a quien quiera recibir y dar. Se llama calma, cuando la amistad es tan sincera, que se caen todas las máscaras, y todo se puede contar. Se llama calma, y el mundo le evade, la ignora, inventando guerras que nunca nadie va a ganar. Se llama calma, cuando el silencio se disfruta, cuando los ruidos no son sólo música y locura, sino el viento, los pájaros, la buena compañía, o el ruido del mar. Se llama calma, y con nada se paga. No hay moneda de ningún color que pueda cubrir su valor cuando se hacen realidad. Se llama calma, y me costó muchas tormentas, y las transitaría mil veces más hasta volverla a encontrar. Se llama calma, la disfruto, la respeto, y no la quiero soltar. Calma, qué belleza, pero qué belleza de metáfora, de reflexión, de reflexión, qué hermosura. ¿A poco no me quedó hermosa? ¿A poco no me quedó hermosa? No, fíjense, les platico, les platico. Me dijeron, porque me la entregó una amiga, me dijo, mira, para tus reflexiones, reflexiones, y si ustedes quieren que diga una metáfora un viernes, mándenmela, por favor, a los grupos, no, por Messenger. Y me dijo una amiga, mira, y me dice, es del Dalai Lama. Yo no estoy segura de que sea del Dalai Lama. Cuando yo manejo un contenido, concepto, siempre les digo quién es el autor. Pero no estoy segura de que sea del Dalai Lama. Entonces, cuando no estoy segura de algo, no lo digo. Porque las redes, ustedes les hace muy fácil ya el poder detectar. Ay, esto yo no creo que lo escribió Einstein. Ay, yo no creo que esto lo escribió Neruda. Ay, yo no creo que esto lo dijo Mozart. Porque ya estamos muy entrenados nosotros en aprendiendo a vivir, a decir, a ver, déjame ver si es cierto. Pero hay otra gente. No, 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 no. Es que, de verdad, yo respeto mucho creencias religiosas dentro de la calma, conserva la calma. Respeto mucho las cuestiones religiosas, las creencias de cada quien. Yo las respeto muchísimo. Pero yo no me imagino a ningún Dios diciendo, yo te voy a nedar. No el Dios de tus creencias. No el Dios de tus creencias. Tiene tanta profundidad esa frase que yo no sé por qué la mano sea. ¿Sabes qué significa esto? El Dios de las creencias de cada quien es tu Dios como energía, tu Dios de religión, tu Dios tu inconsciente, tu Dios sabiduría y tu Dios campo magnético. Como cada quien le quiera llamar. Entonces, cuando dice, si tú me niegas, yo te voy a negar, claro, te lo explico, te lo explico. No es negar en el sentido juicio. No es negar en el sentido pecado. Me negaste y ahora te niego. No. Es en el siguiente sentido. Si yo no le hago caso a la sabiduría del inconsciente, me estoy negando a mi inconsciente. Por lo tanto, si tú niegas mi existencia, yo te voy a negar. No me queda otra. No me estás haciendo caso. Soy tu inconsciente. Lo mismo es el Dios de tus creencias. Si tú me niegas, yo te voy a negar. Pero te voy a negar porque tú no tienes fe, porque no tienes certeza de que lo que me estás pidiendo, te lo voy a conceder. Por lo tanto, te lo voy a negar. Ya me entendieron. ¿A qué se refieren? Si tú me niegas, yo te voy a negar. Esto es, si no tienes fe en ti, si no crees en ti, en tu inconsciente, en tu sabiduría, el campo magnético existe. Pero si para ti no existe, es real. No existe. Para mí existe. Y estoy haciendo unos trabajos formidables, hermosos, que van a haber en el 2020. relaciones con el campo magnético y el yo cuántico. Pero, si tú niegas que existe, ¿cómo te conectas con la fuente divina? Y entonces dices, yo no tengo calma. No me das calma. Tú me das calma. Eso es algo muy, muy personal. Entonces, no sé si sea del Dalai Lama, no sé de quién sea, pero yo te la voy a compartir en los grupos de WhatsApp porque está hermosa. Se llama calma y me costó muchas tormentas. ¿Se acuerdan que antes alguien te gritaba y gritabas? Alguien te veía feo y era, uy, cállate, cállate. La ofensa de la vida me vio feo. Viste que cuando entré, ah, no, y luego los amigos, las amigas te ayudan, ¿no? Una amiga me dijo, no, 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 es que entraste y te barrió de arriba a abajo. Dime en qué te ayuda ese comentario como siempre les juro, es una lengua viperina. No, 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 es que entraste y te barrió de arriba a abajo. Cuando hagan eso con una amiga tuya, tápala, no de hacerle así, pues no tampoco, pero ¿para qué le haces esos comentarios? ¿Les sirven de algo? ¿La nutren? Lo único es que si yo no estoy enojada con alguien, me voy a enojar. Son comentarios viperinos. Oye, ¿por qué te ve así tu suegra? Ay, ¿cómo te ve el jefe? Mira, comentarios viperinos. Y tú te enojas con la suegra, te enojas con el jefe, te enojas con el fulano que se te quedó viendo y que no, 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 ya te tragaba ese fulano. No lo culpo. No, Ana Luces, ¿qué viste? ¿Cómo se te quedó viendo fulanito? Ya te tragaba. No lo culpo, tú así, no lo culpo. Mucha gente me admira, mucha gente me admira. Pero cuando tú pierdes tu calma, fuera de broma, pierdes tu calma y entonces dices, fíjate, es que ¿cómo se me quedaron viendo? Me robó mi calma. Se llama soberbia. ¿Me acerco? Aquí sí puedo. Se llama soberbia. Todo mundo te ve, todo mundo te ofende, todo mundo te critica, hablan de mí, se llama soberbia. Se llama ego. Y pierdes tu calma. Y les decía, mucha gente antes en Aprendiendo a Vivir lo hemos ido desarrollando. Antes se te quedaba viendo, me robó mi calma. Ahora ya no nos enganchamos. Nos costó muchas tormentas, pleitos, conflictos. Esas son las tormentas. Tristeza, decepción, frustración. No, ya no. Yo prefiero ya vivir en otros estados que te voy a enseñar en el 2020 cómo vivir en otros estados. Y te los voy a enseñar también en el arte de vivir que estoy la primera semana en Los Ángeles. También te voy a enseñar en el arte de vivir cómo permanecer en esos estados. Dejar la adicción a esas emociones negativas. Ya deja la adicción al conflicto, al pleito, al resentimiento y toma la adicción a estar en calma. ¿Sabes qué? Tú y yo ya nos costó muchas, pero muchas tormentas. Y te has dado cuenta que cuando perdemos la calma decimos espérame, ¿sabes qué? Déjame salir a caminar diez minutos. En lugar de darme el agarrón ya por sabiduría, por conservar mi calma, déjame salir a caminar diez minutos. Maestra, no me puedo salir. No me puedo salir. Ya tengo la solución, por eso me reí. No me puedo salir, maestra, estoy en la empresa. ¿Cómo me salgo, patrón? A ver, dígame. Métete dos minutos al baño. Al baño, maestra. Sí. Siéntate en la taza si no puedes estar en otra sillita y dos minutos inhala y exhala. Nada más. No tienes que hacer visualización, no tienes que hacer nada. Es nada más inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Ya se los había enseñado en otro video. Y recupera tu calma. Nadie en esa oficina, nadie en la calle nadie ni nuestra familia merece que nos roben la calma. Maestra, es mi hijo. ¿Cómo no quiere que pierda la calma? Mi vida, precisamente porque es tu hijo. Por amor, conserva la calma. Y no se trata porque quienes no me han escuchado, a veces no entienden. cuando es la... Ay, sí, ya habló Santa na luz, ni lo mal de Dios que yo fuera... Ni lo mal de Dios que yo fuera en los días. Ni lo mal de Dios que yo fuera santa, de verdad que no, no quiero. Me reú... Ahí sí pierdo la calma, se me dicen, vas pa' santa, no, ahí sí pierdo la calma santa, caraja, diría por ahí. Oigan, ¿cómo es esto, maestra, de que no pierda la calma? Para los que no han escuchado anteriormente, es, mi hijo tiene un problema, claro, voy a llorar, a llorar, me voy a angustiar, me voy a preocupar, todas esas emociones y sentimientos que te pasan. Pero, ¿desde dónde crees que puedes ayudar más a tu hijo, a tu amiga, a tu hermana, desde tu calma? Sobre todo, cuando la situación no es tuya. Porque tu hermana te habla muy desesperada, fíjate que mi marido está mal, o tu hermana te habla, oye, fíjate que mi esposa la está llevando al hospital, y tú le ayudas, pero le ayudas a llorar, le ayudas a gritar, le ayudas a alarmar a la familia. No, a ver, si me duele, es mi cuñada, adoro a mi cuñada, me duele, me preocupa, pero ahorita a mí me toca accesar un estado de recurso y de calma, porque es la esposa de mi hermano, no es mi esposa. ¿Me siguieron la idea? Si yo soy el papá, bueno, ahorita lloro, me desespero, me enojo, pero si yo soy el tío, pues voy a ir a ayudarle a mi hermano con mi sobrino. Me van captando la idea. Y claro, yo amo a mis sobrinos, pues lloro, me preocupo, me altero, pero luego recupero mi calma. Cuando pierdo la calma, si te has buscado, pues, ay, sí, por favor, ya, medito, camino, este, escucho una música para relajarme. estos días hay que trabajar este, en cómo conservar la calma y me encanta esto porque les digo a quien aprendiendo a vivir, no nos alejamos de la realidad. Cuando la locura me tienta, se desatan vientos bravos que cuesta dominar. Cuando estamos, ¿y si pierdo el trabajo? ¿y si me dejan mi esposa? ¿y si me roban el carro? ¿y si me saltan en la calle? El famoso easy, el síndrome del easy que no te sirve para nada. Y ahí yo les digo mucho en los cursos, ¿y si cambias de actitud? ¿y si cambias de pensamientos? Yo no niego una realidad. Hay inseguridad en mi país, tristemente, sí, y en todo el mundo, ¿eh? Hay inseguridad, sí, si hay inseguridad. ¿Qué voy a hacer? Pues no andar a las 3 de la mañana como antes andábamos en la calle, regresarnos temprano a la casa, porque antes podías amanecerte en el relajo. Es más, sin pendiente alguno podías andar caminando, tomar un taxi, ahorita no, y si me cuido, en lugar de estar vibrando en esa negatividad. Entonces, cuando llegan esos vientos, esos tormentos, que cuestan dominar, voy a buscar cómo recuperar mi calma. Te doy 3 tips para recuperar la calma. Uno, meditación. La meditación. Maestra, no sé meditar. Nada más usted cierra los ojos, inhale y exhale. Inhale y exhale. Esa es la mejor meditación, es la que más a mí me gusta. Inhale y exhale. Luego, salte a caminar, segundo tip, salte a caminar 10 minutos, 5 minutos. Te prometo, te prometo, como yo soy muy, soy muy acelerado y ya me he calmado. No, 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 antes, con un cerillo te prendía yo la colonia. Entonces, este, si no, no se crean, sí, yo sí tengo mucha consideración por mi sol porque aguantarme no. Todo, todo era explotar. Pero también sé con quién me pongo, ¿verdad? Les digo, yo necesitaba un hombre así que supiera contenerme. Entonces, salte a caminar una cuadra. Estás con los audífonos en la oficina. A mí se me hace un descaro, de verdad, te lo digo. Estoy trabajando porque ya muchos trabajamos en la casa o en muchos lugares no está el jefe. Yo conozco una empresa donde el jefe casi no está. Y estás trabajando y la televisión. ¿Tú crees que te concentras con la televisión enfrente? Ahí, ahí están todos los errores. ¿Estás trabajando y con los audífonos puestos, oyendo música? ¿Tú crees que te concentra? Estás trabajando y estás en el chisme hablando con quién sabe quién. Yo sí soy partidaria de que en las oficinas se deben de dar periodos de descanso. Tómate tu periodo de descanso y regresa y muéranse de la risa ya. Pero aquí, aquí, ya quítate los audífonos porque sí te distraen. Televisión, audífonos, radio pasillo, me levanto y me voy a echar un chisme con mi amiga, con mi vecina. Ay, te hablo, estoy en el trabajo, pero dime, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue ayer? Bla, bla, bla. Ya te destrajiste. Entonces, me enfoco y salgo esos 10 minutos a caminar. Oigan, se salen a fumar en las empresas porque ya no se puede y te bajas a fumar el cigarrito, pues también salte a caminar tus minutos y si de verdad no se puede, métete al baño a meditar dos minutos y si de verdad dices, es que no se puede, pues entonces si ponte tus audífonos dos minutos busca música relajante, algo, música de la abundancia para que tengas dinero, música para recuperar la salud, pero olvídate de estar trabajando con elementos externos, está tu compañera en frente de ti en la oficina y ¿qué más pasó? ¿y qué más pasó? y plática y plática. Esos son los errores, aunque me digan, no es que yo no me distraigo, si te distraes y entonces ahí es donde pierdes la calma. Me equivoqué, perdón, no sabía, no te escuché, ¿qué me decías? ¿para cuándo el proyecto? Porque estás con muchos estímulos externos, ahí es donde pierdes tu calma. Oigan, qué felicidad estar con ustedes el día de hoy. Promoción, promoción, están todos mis cursos, todos, no, esta vez no se respeta un curso, a veces ponen unos en promoción y otros no, bueno, ahorita están todos en promoción, más del 70% de descuentos. Cursos que su precio mínimo han sido 100 dólares, ahorita están 17 dólares, 10 dólares, estamos trabajando, eso, gracias Maru, estamos trabajando esto porque viene toda la producción de mis cursos nuevos online y me encanta ser la primera en poner las manos con mi estilo, todos los, me dicen, ¿cuál curso compro? El que quieras, oiga, pero este, ¿no traen los mismos ejercicios? Siempre, siempre tengo ejercicios diferentes, en todos mis cursos hay ejercicios diferentes de gestar, desarrollo humano y por supuesto programación neurolingüística. Aprovecha porque el año que entra yo no vuelvo a poner este descuento, 70, más, más del 70% de descuento. Así que métete, dale click ahí y compra, hay personas ahorita que compraron cuatro cursos, tres cursos, cinco cursos, hay uno que ya compró todos los cursos y este, los están regalando los cursos que para mi hermana le regala este curso que para mi papá lo que quieras, entonces aprovecha porque no van a volver a estar así. Más del 70% de descuento, me adelanté al buen fin porque nosotros siempre somos los primeros en todo. Quiero que grabes este circuito, maestra, ¿por qué dice? Primero se ve aquí porque estoy trabajando con tu inconsciente y grabando en tu inconsciente que siempre seas el primero en todo. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme saludar a... Hola, ¿cómo estás? Hija, Maye, qué gusto saber qué andas por aquí, Reina. Rocío Limón, que es alumna de la Escuela Superior de PNL. Ruiz, ¿cómo estás? Ruiz, mis amigos de Instagram y es que se me van pasando más. ¿Cómo estás, Graciela? Graciela Gómez, Lucía, Flor Rodríguez. Oye, Graciela, por ahí traíamos que si vamos a Arizona o no vamos a Arizona, ponte en contacto con Perla, a ver qué, a ver qué armamos. Este, Teo, ¿cómo estás? José Mocarro, falta y falta y más falta, ¿eh? ¿Qué pasó, José Mocarro? ¿Dónde andabas? Qué bueno que ya regresaste. Siempre un gusto que estés por aquí. Te abrazo. Paula, hacemos oración por la calma de mi país. Estoy haciendo plegaria desde hace varios días por tu país tan hermoso. Híjole, qué gente tan valiente es la gente latina. Qué gente tan valiente. todos en Aprendiendo a Vivir y en los grupos estamos contigo haciendo plegaria y especialmente a quienes son catalizadores de poder. El 2020 voy a hacer otra vez ese entrenamiento para que seas un catalizador de poder para el dinero, para que ayudes a los demás a sanar. Tienes muchas ganas de que tus hijos estén bien, tienes muchas ganas de tener dinero, tienes muchas ganas de que mi mamá se alivie. Bueno, no mi mamá, tu mamá. Tienes muchas ganas de que tu mamá se alivie, tienes muchas ganas de que tu hijo salga de las drogas. Aprende a ser catalizador de poder que es maravillosa y es la cosa más sencilla que podamos hacer. Entonces, sí, cuenta con eso, Paola. Risa, Risa San, es de síndrome que padezco Marco Antonio. Uy, Risa San, te amo, Risa San. No, te amo, te amo. Dice Risa San, quiero aprender a ser así, tranquila, como usted. Pregúntale a mi amor, pregúntale a mi sol qué tan tranquila soy. Pregúntale a Maru, Risa San. No, 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 no. Esa Maru se va a ir al cielo por la paciencia que me tiene. Pregúntale a mi hermana Alma. Pregúntale a mis amigos. No, sí, he aprendido, he aprendido. Me ha costado, Risa San, muchas, muchas comentas. Antes, no, no era, era de miedo. Hola, Roselena. Hugo, te veo el 30 de noviembre aquí en Guadalajara en el 2020. Hugo, tú ya estás lleno de abundancia, ya te dije. Además, desde mi grupo de alumnos. Mari Castelazo, también para ti. Verónica, Leti González, ¿cómo estás? Ay, nos vemos mañana, ¿verdad, Leti? Nos vemos mañana, Leti. Yami Milagro, Susi Carolina, Bonnie, alumna regia, ¿cómo estás? Me encanta saludarlos. Roy, Jalisco, Rose Nice, Yolanda, Leticia, Romero, qué bueno que estás aquí. Oigan, ya les dije que si alguien quiere asesorías en Guadalajara, me pregunten si quieren en Chile, en México, en Colombia, hay un grupo de facilitadores que están inscritos conmigo, que yo los estoy recomendando con ustedes. Así que, ah, yo vivo en Colombia, ahí quiero un facilitador y yo te busco alguien de mi grupo. Bueno, y aquí en Guadalajara está Leticia Romero y quien más de Guadalajara quiera que yo lo promocione, encantada de la vida lo hago. Oigan, saludo a Antla. ¡Me da miedo! ¡Me da miedo el saludo a Antla! Pero vamos pues, mano en su corazón. Mano en su corazón. Bueno, haré multiplicar los momentos de calma en mi vida. Haré multiplicar los momentos de calma en mi vida. porque muchas tormentas me han costado. Haré multiplicar los momentos de calma en mi vida porque muchas tormentas me han costado. La última, creo que sí no la comprendí. Haré multiplicar los momentos de calma en mi vida porque muchas tormentas me han costado. Que todo el caos que viviste, la traición, las cobardías que hicieron contigo, los fraudes, los chismes, el que siempre te esté alguien modificando, tu marido, tu papá, tu jefe, haz, haz, que esas tormentas que has vivido se multipliquen para obtener tu paz. Oigan, muchísimas gracias amigos de Instagram, gracias amigos de Facebook, que tengan un maravilloso y extraordinario fin de semana. inscríbanse al 2020, aprovechen la promoción, abierto público en general, trae un familiar para que entre todos hagamos los ejercicios, pero aparte, ven a conocer a tus compañeros de, que son facilitadores, que son coaches de la Escuela Superior de PNL, una gran oportunidad. Puedes venir de cualquier estado porque los horarios están increíbles. y también más del 70% de descuento en mis cursos, métete antes de que quiten la promoción, métete antes de que quiten la promoción. Para inscribirte al 2020, les dices, la maestra autorizó otro día de promoción. Me van a regañar, pero ustedes digan que yo autoricé. Y aprovecha también ese más del 70%, más fácil, no te la puedo poner, estás muy consentido y que bueno. Muy bien, los quiero, los veo, los abrazo y que hasta nuestro próximo encuentro Dios los sostenga en la palma de su mano. Muchísimas gracias.